Los amigos huyeron un estado Que hoy de farra se van De campeón siendo mejor que ella Tú no eres un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir farra se van A mi marido, puta y me llamo la mano Te lo descendí sin flor, olvidando una peor piel Ahora, haz lo que quieres, tú no quieres Si no quieres, eres otro discoteca También, me llamo la música Ella, hazla como Montoya Ponte la canción, ahora Lo veo que sin ti, sin ti Voy mirando a la piel, me llamo la música Ella, hazla como papá Ahora, hazlo que es lo que quieres Si no quieres, eres otro discoteca También, me llamo la música Everybody go to the discoteca Y les voy a caramba Con la música Ella, hazla como papá Ahora, hazla como papá Ella, hazla como papá Que color Millón, me llamo la música Ella, hazla como la música Ahora, ajá Se lo que quieres, no quieres Que no quieres describir很 Pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico, en que rico, en que rico, que más pues, en la hueca, mmm, pienso en cambiar el hito aunque sea de leito, soy fanático de todo tu grito, te necesito, me han caído en la noche esa, yo me conozco como princesa. ¡Suscríbete al canal!